Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate y seguimos con la serie de misiones secundarias, vamos a seguir conquistando el terreno el terreno de Lambert, de aquí del sur y en cuestión de, estamos en esta misión que es que se ha empezado, se ha empezado sin querer se ha empezado porque un matón, este matón, el que tengo aquí enfrente, ya ha matado, no se ha podido contener estábamos aquí, se han acercado un par de los blighters y se lo ha cargado, se lo ha cargado entonces ya la misión ya ha empezado, supuestamente es una de, yo que se, ahora luego lo vamos a ver les voy a decir que se queden aquí por favor, esperad, vale aquí, no os mováis, vale entonces nosotros sí que nos vamos a meter en el territorio, vamos a hacer como la última vez pero ahora ya sí que tenemos a tres rugs, vale, que eso también era fundamental vamos a ponernos aquí un poquito en silencioso tenemos cinco cuchillos, perfecto, esto que es recoger prender, mira, caja de nitroglicerina las cajas de, al recibir impacto bueno, que sí, que explotan, vamos que explotan, vale entonces vamos a hacer aquí una buena rasante ah, papam, papam, que más hay ahí, ahí hay otra que esa es importante de que nos la cargamos lo antes posible y hay nitroglicerina como para reventar pero para, para reventar, eh entonces, objetivos que hay que cumplir mira, ahí hay otro, otro tirador eh, libera a los rugs capturados que tiene que ser ese blanco de ahí que lo tiene que estar pasando un poquito mal y quema los planes del atraco de los blighters vale, no sé dónde estará pero en algún lado tiene que estar, vale eh, espérate, ¿y por qué no me ha marcado aquella persona de ahí tan interesante? ahí está, vale, perfecto a ver, entonces, me interesa muchísimo cargarme a esa persona entonces ¿te importa? vamos a ir poco a poco vamos a quitar los de arriba que suelen ser los que podrían dar un poquito más de problemas a nuestros rugs que ya hasta lo pongo en duda, ¿sabes? porque es que mis rugs han demostrado ser super, super, super competentes super, mega competentes vale, muerto a ver, es que también quiero dejarles es que no sé si dejarles es que no lo sé, tío ay, si es que yo no sé qué hacer ay, tío, tengo muchas ganas de matarlo a todos, tío pero es que lo que pasa es que también quiero que se lo pasen bien mis chicos, tío los rugs pero es que es tan es tan es tan sumamente apetecible cargarse a todos estos es tan apetecible ese es que no sé cómo cargármelo, tío ese está ahí dentro caja fuerte del tren llena vale, no recibirá más ingresos por lo cual tenemos que volver al tren en cuanto terminemos aquí este va a morirse vamos a matarlo X lucha madre mía, tío que ganas madre mía vamos, vamos, vamos madre mía, tío me encanta, me encanta, me encanta el juego no es por nada, eh pero es que es es brutal es brutal, es brutal, es brutal es que la lías la lías en dos segundos, eh era el cuartel de de banda quema los planes del atraco de los blighters pero bueno, si es que tampoco me has dejado verlo, tío es decir, primero me quería matar a los que eran lo importante y luego ya, poco a poco pues ir haciendo las demás cosas, tío eso de quemar los planes no sabía que había que hacerlo antes vale eh... continuar, pues sí porque nosotros no estamos ganando la lealtad de Henry Green que tenemos que estar a punto de conseguir el nivel 2 y que nos dé un un arma nueva ya hemos ya hemos desbloqueado el cuartel de la banda completado hemos quitado un buen cacho, eh del mapa hemos quitado un buen cacho del mapa aparte uy, que ha pasado ah, vale, vale, vale el... eh, eh, claro, claro, claro como están mis... eh, que ha pasado eh, eh vale, vale ya hemos empezado una guerra de bandas no, tío mis... mis rooks ah, que tengo que seguirle mantente cerca del blanco que me estás contando, tío espérate que me voy a poner la pistola o no ¿dónde está? ¿dónde está? ahí la pistola, la pistola por favor, Jacob que este hombre no se... no, no, no no va con chiquitas, tío este parece... oh perdón eh, chicos ¿o aparta? no lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo lo pierdo, lo pierdo lo pierdo lo pierdo, lo pierdo por favor, eh mantente cerca del blanco ya ves tú a noventa y tantos kilómetros por hora que se ha mantenido por favor, no me canceles el blanco se ha escapado ha escapado no, tío no, tío no, espérate ¿qué ha pasado entonces? que se ha escapado, ¿no? pero que no ha pasado nada, ¿no? que se ha escapado y punto, ¿no? que no sabía no, no, no no sé no sé no sé no sé el blanco ha escapado vale, pues ya está pues no pasa nada, ¿no? o sí pasa es que eso no lo sé si lo sabéis vosotros pues me lo dejáis en los comentarios a ver si pasa o no pasa es que tendría que haberlo capturado o es que el juego hace que se te escape a posta porque luego ese es el final, ¿no? teóricamente es el final de una vez que tenga controlado esta región, ¿no? es que no lo sé pues chicos lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues más y mejor madre mía, tío lo que he liado aquí, ¿no? madre mía lo que he liado aquí, tío a ver no, no, no esto por aquí, ¿sí? a ver ¿cuántos cuerpos hemos quedado? ah, no, no, no espérate, espérate antes de... bueno, esto ya lo puedo hacer yo ya fuera de cámara, ¿no? pero bueno ahora iré al tren no, no, no hombre, ¿para qué te va a llevar eso? eso caca al suelo caca venga, va pues chicos lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí y el próximo día pues continuamos, ¿vale? venga chicos hasta luego